En una información que no sabemos por qué motivo los medios de la República Dominicana no han querido divulgar el gobierno de los Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno dominicano le entregue documentos a los haitianos que tengan cierta cantidad de tiempo en el lado de la República Dominicana según respecto a la ley de naturalización del 2014 Esto representa millones de haitianos, así es señores Antes de entrar en materia con esta información que es bastante preocupante ya que tenemos una cantidad enorme de estos indocumentados te pido que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones Lo de OIRD El gobierno de los Estados Unidos recomendó a las autoridades de la República Dominicana expandir documentos de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana que cumplen con los supuestos requisitos respecto a la ley de naturalización del año 2014 En el informe sobre el tema que publica cada año el Departamento de Estado explicó que el propósito es protegerlos de la trata de personas En el documento el secretario Antony Blinken instó a aplicar plenamente la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización con el fin de reducir la vulnerabilidad a la trata Esta ley beneficia a los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio dominicano entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007 inscritos en los libros de registro civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción O sea, las personas nacidas en la República Dominicana entre 1929 y 2007 merecen recibir documentos de identidad Eso dice esta ley El Departamento de Estado también recomendó a las autoridades dominicanas examinar de forma proactiva y sistemática a las poblaciones vulnerables ya sean inmigrantes, indocumentadas o dominicanos de ascendencia haitiana para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención Pide especial atención a los que se dedican a trabajar en los sectores agricultura y construcción Exhortó además a garantizar la detección sistemática y equitativa de los indicadores de la trata de personas e instó a enmendar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales que impliquen a víctimas menores de 18 años en consonancia con el derecho internacional La semana pasada el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar el artículo 3 de esta ley y explicó que la reforma propuesta procura exclusivamente fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de este delito Así andan las cosas señores entre este problema de la emigración ilegal a la República Dominicana principalmente por nuestros hermanos de la vecina nación que tenemos que decir que la mayoría vienen aquí a buscar mejor vida pero se convierten lamentablemente debido al sistema que hemos tenido que manejar en una carga para el Estado Dominicano y por ende para los impuestos de los ciudadanos que somos lógicamente nativos de esta esta tres cuartas partes de isla llamada República Dominicana déjame tu comentario que opinas si crees que a los hermanos haitianos hay que entregarles papeles tal y como expresa la ley 169-14 del 2014 lo de hoy RD